¿Qué está pasando también en nuestro país en estos momentos? Mientras todos nosotros veíamos el partido de la selección peruana el lunes 13 de junio en el distrito, en la ciudad de Canta, un hecho muy lamentable ocurrió muy temprano desde las 6 de la mañana aproximadamente. Un camión de zinc se volcó en el río Chillón y lo que ha generado que se derramen hasta el momento se vienen contabilizando 34 toneladas de zinc al río. Y esto hasta el momento también según la contabilidad que se viene haciendo ha afectado a aproximadamente 600 toneladas de truchas de los piscicultores de Obrajillo, Paraíso, Paria y Marca entre otras localidades. Es por eso que vamos a conversar con Alfredo John. Alfredo John es socio de Ahora Canta, esta asociación de restaurantes y hoteles. Vamos a conversar con el señor John Ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Perú 21. Les saludo a Alfredo John. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la situación en estos momentos en esta zona de Lima? Bueno, la provincia de Canta, ustedes saben, es ubicada al este de la ciudad de Lima, es la Sierra de Lima. Es uno de los principales centros que abastece en lo que son productos alimentarios y también cárnicos a la gran capital. Lamentablemente, el hecho ocurrir en la madrugada de la portadura de un camión hacia las orillas de río Chillon con la vertiente de este material que es el mineral zinc hacia el cauce del río, comenzó a crear un lavaje y una gran contaminación que afectó a muchas piscigrancas, especialmente a las que estaban aledañas a la zona del accidente. Eso ocurrió en el distrito de Guaros, que es uno de los distritos de la provincia de Canta y cerca a la localidad de Tuluguay, afectando principalmente a dos piscigranjas de un gran amigo que es Ángel Cayetano, que tiene esta piscigranja de chicrín y de puro. En este momento las autoridades ya vienen haciendo, gestionando, digamos, las acciones contra la contaminación del medio ambiente, ya la OEFA se manifestó, entonces también hay expresiones de la Cámara de Comercios, de Canta, la Junta de Alerta del Valle de Chillon, ahora Canta, al cual yo soy un miembro y nuestro presidente también ya mandó una carta de protesta por este hecho que atenta contra no solamente la ecología, o sea, la fauna y la flora de nuestra ribera del río, no solamente contra las truchas nativas de la zona, los peces bajos de la zona bajas y también contra la flora, como los patos, los torrentes, los acuáticos y todo lo que se podría haber afectado por la alta concentración de este metal, ligeramente pesado, como es el zinc. ¿Ingediarán? Tengo entendido, sí. Perdóname un segundo, tengo entendido que no es la primera vez que sucede esto, ¿no? Por lo menos en años anteriores cercanos, ¿ya ha habido este tipo de accidentes o no? Claro que sí. Si no me acuerdo, tenemos tres de estos incidentes. En este caso, bueno, desde mi punto de vista muy personal, yo lo veo como un factor tanto institucional de las empresas como el factor humano. Debería haber más control en el caso, digamos, de los choferes, porque yo que transito por la carretera Lima-Cante y voy a visitar a mis amigos en las partes de las alturas, veo a veces que estos vehículos vienen con exceso de velocidad. En las noches vienen con las luces altas prendidas, muy altas, y ciegan, digamos, al conductor que viene en la parte contraria. Entonces, estos hechos que demuestran, pues, de que los choferes no tienen una capacitación diaria para indicarles, pues, que tienen que ser más empáticos al momento de manejar dentro de la ciudad de Canto, dentro de toda la provincia. Aceleran sus vehículos y a veces son hechos de que están cansados, no respetan, digamos, su normativa misma para poder salir a manejar, y ocurren estos accidentes, porque si no, yo no veo, digamos, otra cosa de que podría ocurrir un accidente, un pestañeo por cansancio, salgo a manejar. Salí tarde, no voy a acelerar para apresurarme y poner en riesgo a los demás. Entonces, es la parte tanto humana del chofer como la parte, digamos, de la empresa que debe de poner sus condiciones, sus actos de disciplina para que sean responsables estos conductores al momento de manejar esos vehículos de alto tonelaje, que significa... ¿Y cuál es el estado, ingeniero, cuál es el estado de la carretera? Porque tengo entendido que la carretera Lima-Canta y Canta-Guayay, por lo menos el tramo Canta-Guayay se encuentra en construcción y la parte del tramo Lima-Canta está en mantenimiento. Eso es muy cierto, es muy cierto lo que usted está diciendo. Yo que transito desde que, bueno, desde que tenía muchos años atrás cuando la carretera totalmente afirmada era un camino de tierra, le podría decir que la carretera desde Lima hasta Canta está en muy buenas condiciones, salvo tres tramos que son totalmente afirmados, que hay ciertos problemas que tiene que resolver el ministerio, provías, para poder culminar con satisfacción una muy buena autopista, Lima-Canta, que la llamamos nosotros la Vía de los Héroes de Sangra. El tramo de Canta hasta Guayay, sí lo están en estos momentos trabajando, lo están, se están haciendo horarios para el pase en los carros para las zonas turísticas de la laguna de Chuchún, cordillera de la Viura, laguna de Sete Colores, son las partes altas de Canta. Pero en sí la carretera yo le pondría un calificativo de Lima-Canta como muy buena, no excelente, muy buena, en comparación a lo que yo viajaba antes cuando yo era muchacho. Y la de Canta a Guayay no le podría poner un calificativo exactamente porque están en construcción, entonces están mejorando algo que lo teníamos en condiciones muy malas, pero ahora lo están mejorando a paso lento, no sé cómo son los convenios con el ministerio y las empresas subcontratistas que trabajan ahí, pero están trabajando, están trabajando entonces hay horarios de pase para la parte alta, pero a veces hay personas que quieren ganar estos horarios, quieren ajustar sus tiempos y eso es lo que ocurre por el exceso de velocidad y la imprudencia humana. Ya para ir concluyendo esta entrevista, entonces, ¿está en peligro en estos momentos el abastecimiento de este producto, de las truchas que se consumen mucho acá en Lima y también mucha gente cuando va a Canta a hacer turismo, ¿está en peligro en estos momentos esta situación? Yo opino personalmente que sí, porque no solamente es el hecho de nuestro amigo Ángel Cayetano en sus piscigranjas de Chicrín y de Puro, allá en las partes de Guaros, sino acuérdense de que se han vertido altas concentraciones de un metal, el zinc, sobre el río, entonces esas altas concentraciones han sido absorbidas de alguna manera por algunas truchas en las zonas bajas, en las zonas bajas donde se encuentran otras piscigranjas como la de Pariamarca, la piscigranja del Solar y varias piscigranjas que están por ahí, en la zona de Brajillos, la zona del Fundo Tambo, entonces ahí es donde no ha habido mucha mortalidad, es más, la mortalidad ha sido muy baja, mis amigos con mucha satisfacción estaban más tranquilos porque la mortalidad ha sido muy baja, creo, de repente podríamos decir el 0.5%, pero la concentración de este elemento ligeramente pesado, el zinc, en las aguas, ha debido de haber ingresado a la masa muscular de estos peces. Entonces necesitamos tener una evaluación de los organismos de salud para que nos digan que si estas truchas van a ser comestibles o no van a ser comestibles. En caso de que tengamos la mala noticia de que no son comestibles, imagínense la gran pérdida que vamos a tener, o sea, que van a tener mis amigos vecinos, piscicultores de la zona del Valle del Fundo Tambo. Claro que sí. Bien, ingeniero John, le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, estamos para su servicio. Bien, ahora vamos a revisar el video que nos enviaron nuestros amigos, espectadores, seguidores de Perú 21, que nos enviaron desde Canta, justo el lunes 13, cuando sucedió este desastre ecológico. Veámoslo. Se acaba de voltear un vehículo de una minera. Todo el agua, como ustedes pueden ver, está contaminada. Las piscirancas, los animales que están en el pueblo de Tugay. Ya las piscirancas, ya los animales, ya las truchas están prácticamente ya... están muriendo. una contaminación total, fatal para el pueblo. Ahí está el vehículo. Mira, vamos, ya está acá. ¿Qué es la mierda? Allá no va, ahí la pierda se la va. Ahí la pierda se ha chacado. No, allá no va, porque si se le pasa en la pierda, ya no va. La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!